desvela ok seguimos el programa de los desvelados en esta noche saludos a todos ustedes en el trabajo si está en casa gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada líneas telefónicas siguen abiertas es el 5629044822 de la república mexicana 800-681-1847 a través de las redes sociales sigan enviando su mensaje en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados y también recordarles que vamos a estar en los ángeles el 19 y 20 de septiembre por si está interesado en una limpia chamánica para abrir los caminos retirar energías negativas una lectura del tarot una terapia emocional una sanación a través del vórtice con tiempo les mencionamos para que vaya haciendo planes llame pregunte para que también vaya lo seguro no vamos a hacer conferencias únicamente terapias así que con tiempo ahora sí que están avisados ya empezaron a hacer las citas información 5629044822 así es ya les diríamos más adelante donde estaremos en el este de los ángeles como la vez pasada o este estamos viendo ahí en rosmin que todavía estamos en eso pero de que ahí vamos a estar el 19 y 20 por allá nos vemos ya pueden hacer su cita con Gladys marcando la línea que ya les mencionó bueno pues fíjense que hay un mítico hotel en Córdoba y en Argentina que se llama el Hotel Edén de la Falda así se llama y es reconocido por múltiples historias de actividad paranormal y una de las más conocidas pues es la de la hija del médico personal el presidente Julio Argentino Roca todo empezó con una niña que durante una visita pues le dijo a su mamá dice hay una niña que me invita a jugar en su habitación Ariel que es el guía a cargo del recorrido ahí en el lugar pues le preguntó a los padres si de la pequeña era de percibir esas sensaciones pero pues la respuesta fue negativa la historia se repitió varios años después en otras visitas con otros guías y otras familias y esa fue la razón por la que decidieron pues buscar en los archivos una explicación lógica y ver pues quién era la famosa niña que se aparecía ahí y bueno la encontraron dicen que de enero de 1898 Ana Jaime de Abarca falleció con 8 años de edad en el lugar a causa de la tuberculosis pero los empleados del hotel pues aseguran que nunca han visto una imagen tan clara de esta historia como la que les sucedió precisamente la semana pasada durante una transmisión en vivo que se hizo desde este lugar en conjunto con otros especialistas de actividad paranormal en esa área de tierra de fuego Patricia Salto una turista de Buenos Aires asistió en el verano a unas visitas nocturnas que se realizaron y allí tomó fotografías en la que se puede apreciar la niña pues asomándose desde la puerta que sería el ingreso a la misma habitación donde murió pues la hija de este doctor que atendían en la foto más clara que se tiene de esta habitación de la hija del médico dice cuando nos llegó nos quedamos todos pasmados dice nunca habíamos visto algo así menciona una encargada del hotel además los empleados del hotel aseguran que durante la transmisión cuando pasaban por esa parte escucharon un grito como si proveniera de una niña dice no sé es algo muy interesante lo que dicen estas personas que trabajan en ese hotel por ahí subimos la imagen pues donde se ve una pequeña niña asomándose de repente entre una puerta para que le echen un vistazo a los velados y esto lo tomó pues una turista que participó de uno de los tours que se estaban haciendo en esa noche y empezó a tomar fotografías y dentro de las fotos que ella toma pues aparece esta niña fantasma y rápido antes de que se nos vaya el tiempo fíjense que dos pilotos vieron ahora sí que al volador el hombre volador en vida real mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional de los ángeles el domingo un hombre que vuela con un jetpack es casi lo último que cualquier piloto de una aerolínea pues estar esperaría ver especialmente al acercarse pues a un concurrido espacio aéreo sobre este importante aeropuerto internacional esa fue la vista que pues vieron los pilotos de american flight 1997 el fin de semana y ambos describieron lo que pues creían que era una persona con una mochila en la parte de atrás a 300 pies de su ala el avistamiento fue particularmente inusual porque todavía pues estaban a 3000 pies de altura en ese momento dice hay muy pocas mochilas propulsoras capaces de pues hacer volar a alguien a esa altitud el hecho de que esta persona volara por encima de un aeropuerto importante pues lo hace también aún más extraño el jetpack que se ha experimentado de Ives Rossi puede ser capaz de tal hazaña sin embargo pues los vuelos anteriores han sido pues asunto de alto perfil llevados a cabo en las zonas remotas no en los aeropuertos entonces la pregunta es ¿quién podría estar volando solo sobre el aeropuerto internacional de Los Ángeles? pues esa es la pregunta de los 64 mil que fue lo que vieron estos pilotos que aseguran ver visto una persona con una mochila grande en la espalda volando a 3000 pies de altura a un lado de ellos ¿no? pues sí esa es la pregunta ¿quién eres? y en un aeropuerto pues tan concurrido que es Los Ángeles ¿no? sí y en un aeropuerto y en un aeropuerto y en un aeropuerto